¡Ah! ¡Uy, pingüino! ¿Qué pasa? ¡Uh! Ha estado a punto de meterse directamente en mi boca ¡Ah! ¡Toma! ¡Ahí al fondo del mar conmigo! ¡No! ¿Qué crees? ¿Que te escapas? ¡No te escapas! ¡Pam! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Te he vuelto a coger! ¡Oh, chaval! ¡No te dejes de escapar! ¡Hola, amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro video del Deep.io En el que hoy tenía la duda de ¿Qué juego? ¿El modo normal? Que hace tiempo que no lo juego ¿O juego otro... ¡Ah! ¿Otra partida de Battle Royale? ¡No! Y entra en el modo Battle Royale y he visto que no había nadie jugando. Bueno, sí, sí que habían pero no llegaban a ni siquiera a ver gente suficiente para hacer una partida del modo Battle Royale que son 40 personas. Bueno, Battle Royale, el modo eh... Algas Tóxicas, que se llama. El modo Fortnite Battle Royale El modo de las Tóxicas Se ve que... No sé por qué no hay mucha gente jugando A mí es un modo de juego que me gusta De hecho, me gusta más jugarlo que el modo normal porque son partes así como más rápidas y tal Pero bueno, también es verdad que hacía bastante tiempo que no jugaba en este modo y también es verdad que en el modo normal en el que estoy jugando yo ahora Cuesta muchísimo más evolucionar, progresar Por lo que, bueno, siempre que llegas a un animal más o menos grande se aprecia bastante más Hace tiempo... Por cierto, también he entrado para ver si había alguna actualización No había ninguna actualización ya desde hace bastante tiempo Pero bueno, no... ¡Uh! Mira cuántas bolitas hay aquí Bolitas, bolitas, bolitas Este es el típico juego que si te pasas un montón de horas jugando ahí te vicias ahí a muerte Cuando te vas ahí a la cama a dormir que cierras los ojos ves bolitas ya ¡Ah! ¡Bolitas! ¡No! ¡Bolitas no! ¡Ah! ¡Bolitas no! ¡Ya, rayo pesadillas! Eso me pasó a mí jugando un verano que me vicie muchísimo al Diablo... al Diablo 2 Pero me vicie muchísimo pero muchísimo Pero bueno, empecé a viciarme y llegué a tener varios personajes a nivel... Bueno, al máximo, creo Llegué a tenerlos ahí Bueno, sobre... Varios personajes no al Bárbaro Jugaba sobre todo con el Bárbaro Y está súper viciado y ya cerraba los ojos y ya veía los nombrecitos de las armas ahí ¡Mira! ¡Una arma dorada! ¡Oh! ¡Una arma azul! No sé qué tal O sea, ya veía emparanoíao todo No os vicieis demasiado a un juego Ya sé que mi nombre es Vicio One More Time pero... Pero el vicio hay que controlarlo ¡Ah! Estoy hablando mucho de otros juegos y poco de... ¡No! 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 Ya está, la he cagado, la he cagado, la he cagado Bueno, por lo menos seguimos de Calamar que no está demasiado atrás Así que nada, esto ahora lo pasaré cámara rápida Esa orca, por cierto Esa orca se estaba ya llevando a alguien Antes, por cierto, he estado pensando en un modo de ataque bastante guay Si te persigue alguien vas hacia arriba, hacia la superficie El tío te va siguiendo y cuando llegas a la superficie saltas y llegas hasta el cielo Entonces el cielo rebota y caes hacia abajo Entonces haces como un ataque en picado Ahora luego lo probaré para que lo veáis Yo voy a decir, para que lo veáis más visualmente Obviamente no lo vais a ver auditivamente ni táctilmente ni olfativamente Mira, esa orca Esa orca creo que está buscando... Está buscando salseo Vale, vamos a progresar dentro de nada Dentro de nada Dentro de nada Y ya a partir del siguiente animal podremos... ¡Ostras! Un delfín Podremos conseguir ya alimentarnos de los Flappy Ducks Porque la gaviota es como el punto el punto intermedio Antes de la gaviota no te puedes alimentar de Flappy Ducks Y son evoluciones más o menos lentitas Luego a partir de la gaviota ya sí que puedes coger... ¡Oh, yeah! Mira, 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 mira ¡Oh, yeah! ¡Flappy Ducks! Y ya... ¡Ah! Esa gaviota iba por mí Creo que me la podía haber cargado porque la gaviota estaba ya jodida de vida ¡Oh, yeah! ¡No! Mierda, me he ido a la zona del frío ¡Ah! ¡Frío, no! ¡Hostia, un delfín! ¡Uf! Por cierto, ahora pierdo oxígeno más rápido Sí, porque me estaba quedando sin oxígeno Puede ser que lo hayan... ¡Oh, yeah! Puede ser que lo hayan cambiado Puede ser que lo hayan cambiado Hola, señor delfín ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, que nos cogemos, que nos cogemos Vamos a cogernos este... ¡No! ¡Fuera! Mira, tengo que irme ¡Ah! Iba a decir, tengo que irme bajo el agua porque bajo el agua la serpiente se ahoga enseguida De hecho, la serpiente estaba bastante jodida De vida, o sea, podría haber muerto bastante rápido ¡No! ¡Adiós! Por cierto, no sé No sé a qué está... ¡Uf! Mira, mira, cuántas copidas No sé a qué animal voy a llegar Me he cogido este por no cogerme la tortuga Que es la típica con la tortuga Creo que podría haber llegado el tiburón Con este ¡Uf! Pues mira, al man a ti Mira, al man a ti Voy a hacerme aquí el amo de... ¡Eh! Mosquitos Iba a decir, ¿cuánto tiempo sin más mosquitos? Claro, porque en el modo Battle Royale no hay mosquitos Cocodrilo Cocodrilo me lo cargo Puedo regenerar mi vida varias veces No me revienta ¡Uf! Al ataque y al cocríos Morderte y hacer así ¡B Steve! Además, haciendo esa voz ¡B Steve! Si haces voz Te pide por el micro Y te detecta y haces más daño Molaría Molaría un tipo de ataque Que fuera general con el micrófono ¿Donde vais? ¿Donde vais? ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¡Ai estás! ¡Eso es mío! Normalmente cuando juego Me saco una ventanita aparte Con la wiki del deep.io En la que te pone como llegar a cada uno de los animales Vale, me he salido de la zona esta Y aquí ya me afecta la salinidad Ahí me ves Hola señor topo Bueno, yo ya sé que no es un topo Siempre lo llamo topo, sé que es un castor ¡Vala! Toma ya Teletransporte 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 ¿Qué crees? ¿Que me vas a matar? Ah, ah Lo tienes claro chaval Pues me la puedo cargar Me la puedo cargar Bueno, es a ver ¡No! ¿Y una orca? La orca lo que pasa es que Bueno, la orca puede llegar a morderme y atraparme En sus fauces y luego escupirme No lo sé, no sé si soy demasiado grande Demasiado gordo Demasiado fuerte No, el cocodrillo está jodido No, ha recuperado toda su vida, en serio Me va a matar Huye 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 Coja bolitas, coja bolitas, coja bolitas Ya está, ya he recuperado la vida ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, hija? ¡Este puta! Toma, toma, toma Y toma ¡Ja! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Qué comeback! ¡Ahora qué! ¡Uh, uh, uh, uh! Había una orca La orca, la orca Entre dos cocodrilos Nos cargamos la orca Así que nada de amigos Aquí no somos amigos ¡Eh, por cierto! Allí hay un tiburón De estos ¡Oh! Toma ¡Ah! ¡Y no la he vuelto a coger! ¡Eh, no! ¡Mierda! Me he ido a la zona que no toca Ah, mira Me puedo alimentar de Flapidax Aunque ahora ya no tengo Esta ya es la evolución máxima ¡Oh! Ahora cuando me lo haya Llegaré a otro ¡Oh! ¡Eh, eh! Voy andando Bueno, a dos patas ¿No? Fijaos, todas mis patas están ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vas? Va a caer aquí ¿Dónde caes? ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! Ha sido volando Mira, me ha cogido la Mi Me ha cogido la Mi ¡No! ¡Ah! Bueno, ahora por lo menos Tenemos un montón de puntos Textos de evolución Vamos a llegar a ¡Ah, ah, 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 ah! ¿A topo? ¡Hostia! La presión, la presión, la presión La presión me puede Mi ataque en picado ¡Ah! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Oh! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Cógete! ¡Tortuga, tortuga! ¡Ah! Ahí está Vale, ha funcionado mi ataque Y eso que no lo tenía planeado hacer ¿De dónde vas? ¡Ah! No tenía pensado hacer mi ataque vertical Pero eso es lo que decía antes de hacer un ataque Ataque en picado Ataque desde el cielo Era justo eso Saltar así, hacia arriba ¡Ah! Y cuando caes lo haces al de abajo Ahí ¡Pam! Y no se lo espera Nadie se lo espera ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, chaval! ¡Eh! ¿Qué pasa, cangrejo? ¿Eh? ¿Qué pasa, calamar? ¡Oh, tiburón de este! Espera, no me acordaba Este tiburón me encanta De hecho voy a... Mira, voy a... Voy a mantenerme... ¡Oh! No, no ¿Qué dices? Adiós Voy a mantenerme como este tiburón durante un ratito Porque me gusta Porque tiene tres nitros No Espérate, es verdad Que ese no rebota Y al no rebotar Adiós Al no rebotar Él me va haciendo daño Pero yo a él no ¡Ah! 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 ¡Ah, mierda! Quería haber saltado Contra la gaviota esa Pero no sé por qué No me ha pillado el nitro ¡Eh! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Que me... Me estaba ahogando Por ir fuera del agua ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué? Bueno, pues el que se encuentre eso Se va a llevar un montonazo de comida Vale, ahora Ahora han hecho que Se pierda aire bastante más rápido De forma que no te das cuenta Y me estaba... Me estaba... ¡Ah! Me estaba asfixiando ahí ¡Like a monger! ¡Tish! Se ponen cabronas Y no te dejan Volver a meterte dentro Y te atacan ahí Como pollos enfurecidos ¡Ja, ja, ja! El ataque del pollo enfurecido Por cierto, no hay pollos En este juego No hay gallinas En todos los juegos así De survival Que hay gallinas y tal Bueno, claro Esto es un survival del océano Pero bueno, no sé También hay... Hay animales Hay castor ¿Eh? ¿Qué coño estaba haciendo yo? No sé, no me he dado cuenta Estaba hablando Y atacando a un castor No sé por qué Las zonas estas Parece que no Pero se evoluciona Más rápido Que incluso Cogiendo flapidax A no ser que cojas Una super racha De flapidax épicos Flapidax épicos Molaría De veces Uno de cada 100 Flapidax Es un flapidax épico Que te da 40.000 millones De puntos de progresión De puntos de progresión ¿Qué? Los demás gaviotas Esto es mío ¡Ostras! Me ha hecho progresar Un montonazo ¿Puedo quedarme aquí abajo E intentar fastidiar A las gaviotas Que vayan por aquí? ¿Haciendo que se asfixien? ¿Eh? Hola, cangrejo Voy a quedarme ya Con los puntos suficientes Para las progresión ¡Ostras! Parecía que iba dando Volteretas ahí De la hostia que me he metido Voy a quedarme ya Para poder progresar Pero sin progresar Puedes ¡Ostras! Ahí hay un montón de flapidax ¡Aaah! Vale, ya esto Lo escondo Y ahora luego Cuando clique aquí Puedo evolucionar Cuando quiera Así, bueno Por lo menos tengo Una evolución ¡Ostras! ¡Ostras! Y ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué dices? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! Esa gaviota ¡Ostras! El oxígeno, el oxígeno Espera, que no me acordaba Que si vas volando Todo el rato El oxígeno se te va Vale, por ahí Hay un calamar gigante ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, calamar, calamar! ¡Calamar! ¡Adiós! Calamar yendo ahí A la superficie Ahí buscando presas Cheval Espera, que hay dos ballenas Que hay una orca Y hay dos ballenas Creo que se estaban Creo que no iban juntas Puedo joder a la orca Si le entorpezco El camino Espera Vamos a cambiar ya Vamos a evolucionar ¡A tiburón! ¡Se reviento! No, no, no Espera, que son dos Son dos, son dos Son dos y van juntas Mira, este de aquí Va a perder ¡Aaah! Mira, y por ahí Va una orca también Pero la orca va con ellas Las va siguiendo todo el rato ¡Un manantil! ¡Aaah! ¡Aaah! El ataque del tiburón Hostia, puedo hacer El ataque vertical Que no me maten Quería hacer el ataque Desde el cielo Pero espera del tiburón O haces el salto Justo en el momento O no O no sale fuera De la superficie ¡Qué muerte más tonta! ¡Oh yeah, chaval! Vamos a progresar En un pedor ¡Adiós! ¡Uf! Vale, ya estoy en mi zona Vale, y progreso A la de ya Vale, el delfín Y el siguiente del delfín Creo que es la orca ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Adiós! ¿Ese castor me ha atacado? ¿A propósito? ¡Hostia, el calamar... ¡No! ¡Uf! ¡Uh! ¡Mira, mira! El calamar gigante Va detrás del tiburón No, 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 no Yo no, yo soy un delfín Yo no soy una presa épica Soy semi-épica Bueno, soy épica Pero no soy legendaria Es como las calidades De las armas ¡Ah! En serio Las calidades del Fortnite ¡Orca! Ahora sí La orca asesina del océano Lo que pasa es que no... ¡Uh! Llevo pocas veces A la orca Y no... Todavía no controlo ahí La estrategia del ataque De la orca Lo que mola de la wiki Es que te pone Cuánto daño Hace cada uno de los animales Y cuánta vida tiene Con eso más o menos Puedes ver Creo que cuerpo a cuerpo El que más probabilidades Tiene de ganar Es el cachalote Que creo que es el que más vida tiene Con 1400 de vida O algo así El tiburón tiene 900 Pero hace más daño Pero bueno Ahí con los números Puedes hacerte ya los cálculos Luego aparte está el... Adiós Adiós Mira, es que van las dos Es que van dos ballenas ahí ¡Eh! ¿Qué pasa topo? ¡Aaah! ¡Eh! Mira, ya ha evolucionado ahí ¡Oh yeah! Ha evolucionado mientras estaba en mis fauces Se ha cagado Y ha evolucionado de la emoción ahí ¡Hostia! Soy un pingüino ¡Aaah! Mierda, quería coger una gaviota ¡No! ¡No, no, 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 no! Dime que no te quedan nitros ¡Ahí está! ¡Hola, pingüino! ¡Uy, pingüino! ¿Qué pasa? Ha estado a punto de meterse directamente en mi boca ¡Ven a mi boca! No, ¿cómo era esto de Austin Powers 2? ¡Métete en mi boca! ¡Era el gordo cabrón! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuando evolucionase quita de mis fauces? ¡Eh! Otra orca ¡No! ¡No, no, 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 no! Adiós, adiós, adiós ¡Adiós, motherfucker! ¡Tama! ¡Ah! ¡Mira, ataque vertical! ¡Ah! Me he ido contra el suelo yo solo ¡Oh, qué pasa, gaviota! Tú sí que te vas a asfixiar Tú sí que te vas a asfixiar ¡No, mierda! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Sí! Sí que se asfixió, sí ¡Hostia, oxígeno! Espérate que yo también estoy a punto de asfixiarme ¡Iré a por ti, gaviota! ¡Toma! ¡Ah, ja, 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 ja! Eso es... ¡No! Mira, me la he quitado ¡Ah! Estoy yendo a por animales pequeños ¡Ah, ja, 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 ja! Suéltate Yo me voy para arriba Me voy para arriba ¡No! No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! No, no debía tener nitros Si no me hubiera jodido Jodidísimamente Aquí se aprecia mucho más Cuando llegas a un animal de estos Lo que pasa es que también se sufre mucho más Cuando te matan Porque te ha costado mucho más Llegar hasta él ¡Oh! ¡Qué lástima! Señor Topo ¡Ah! Pelícano No Va por arriba Va por arriba ¡Ah! ¡Toma! Ahí al fondo del mar conmigo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah, chaval! El pelícano No se esperaba una orca voladora asesina Interestelar ¡Ah! Mira, ataque vertical ¡Uff! Vamos a hacer un ataque No, pero aquí se haga un ataque vertical Bueno, sí puedo hacer uno aquí ¡Ah! Y... Pero la otra ya venía a picarme el culo ahí ¡Déjame, compañera! Y tú te vienes para abajo conmigo ¡No! ¡Ja, ja! ¿Qué crees? ¿Que te escapas? ¿No te escapas? ¡Pam! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No me quitéis la comida! ¡Me ha quitado la comida! ¡No me quitéis la comida! ¡Ah! Sal Tira, tira Tira para allá ¡Ah! Tira ¿Eh? Al verací, no me estoy asociando Es verdad que la orca es de... Fuera del agua ¿Dónde vas? ¡Ah, mierda! ¡Ah! Quería ver la estampa contra el suelo Y caer yo Tú te vienes conmigo Tú te vienes conmigo Al fondo del mar Tú te vienes conmigo Ahí estás Abusando de... Castorcitos Lo de Castor me ha recuerdado un chiste que es buenísimo Eh... Mamá, mamá Mañana... Hostia, espérate ¡Adiós! Mañana es la función del colegio Y ya el niño a las 12 de la noche Le dice Mamá, que mañana por la mañana es la función del colegio Y la madre ¿Qué? ¿Me lo dices ahora? ¿Y de qué tienes que ir disfrazado? Ah, eh... Tengo que ir de Castor Y la madre toda la noche ahí rompiendo ropa suya que tenía Para coger trozos de tela y hacerse la... La... El disfraz de Castor para el hijo ahí destrozando ahí el abrigo de visón que tenía Ahí ¡Ah! Le hace un traje brutal ahí de Castor Y cuando vaya por la mañana Cogido de la mano ahí a su hijo ahí de camino al colegio El niño empieza a cantar A Belén Castores Es muy bueno Si no lo habéis entendido, pues... Hay que explicar un chiste, es muy triste No lo explico Si no lo habéis entendido Pensad en ello A Belén Castores ¡Gaviota! Lo siento, gaviota La dieta de la gaviota Le hace la dieta... O del pelícano ¡Felica no! ¡Ah, no! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ay, mira! Las gaviotas están ahí pensando ¡Hostia, que este tío viene a por nosotros! ¡Ahí está! Lo siento, gaviota ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Te he vuelto a coger, chaval! ¡No te dejaré escapar! ¡Madre mía! La he atrapado cuando ya creía que estaba a salvo ¡Nadie está a salvo! Iba a decir mi nombre Pero bueno Me llamo saludos a todos ¿Qué dices? Vas a morir y lo sabes La he dejado a nada de vida La he dejado a nada de vida Pero voy a ir cogiendo vida Voy a ir... ¡Eh! ¡Mierda! Ya hay otra que está Es hasta a tope de vida ¿Me ha cogido ella a mí? ¿Me ha cogido ella a mí? Yo me voy Que estos dos se maten ¡Uf! ¡Eh! ¡Y un pez piedra! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo sin ver a un pez piedra! ¡Adiós! Madre mía Hace un montón de daño Con el fucking veneno ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Me llevo una melusa No es buena idea llevarse una melusa Mira la escupo Y me voy detrás de ella ¡Ah! Vamos Voy a intentar hacer un ataque ya Cañero Voy a por una presa ¡Uh! ¿Ahí hay una ballena? No, espérate que estoy Estoy tocado de vida Estoy tocado de vida ¡Eh! 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 Y se me comió Pero brutalmente ¿Qué dices? Que por cierto Aquí tenéis en Crono GG Tenéis en la descripción el link Cada día Hay una oferta de un juego Que está más barato que nunca Este juego vale 14€ Y ahora está a 2.75€ Las ofertas duran solo un día Y cada día hay un juego de oferta Hoy tenéis el Punch Club Que es así como de gestión De tu boxeador Que lo entrenas y tal Ya más un sistema de monedas Que ya explicaré más adelante Pero bueno Que sepáis que la página Que tenéis en la descripción Crono.gg Tenéis siempre un juego de oferta Muy barato Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre ¡Ya nos vemos! ¡Huevo chais! ¡Oh yeah! ¡Huevo chais!